¡WAMPUNCHMAN! Dejada por A3HMax que nos dice, saludos a todos banda, viendo la importancia que está adquiriendo McCoy, ¿será el verdadero antagonista del arco de los neo-héroes? Pero bueno, esta pregunta me parece muy interesante, ya que en efecto, en varios episodios del manga, se nos ha mostrado a McCoy como una de las grandes figuras de la corrupción de la asociación de héroes, por lo que sin duda lo tenemos de referencia para cuando algo está ocurriendo mal. Y como sabemos, McCoy será una de las caras principales de los ejecutivos de los neo-héroes, por lo que basándonos en esto, básicamente ya sabemos que él se encontrará detrás de esta organización y del lado oscuro de la misma. Ya que algo que me llama mucho la atención es que tanto en la asociación de héroes como en los propios neo-héroes, no todo es bueno o malo, es decir, cada una tiene sus pros y contras, y en este caso McCoy sería el contra de los neo-héroes. El único problema es que él se encuentra en un rango muy elevado dentro de esa organización, lo cual podría afectar demasiado a los neo-héroes. Y bueno, directamente, como lo mencionas, probablemente él sea el antagonista principal de esta historia, ya que algo que teorizamos, por ejemplo, en este punto del webcomic, es que el movimiento de los ataques de los robots es básicamente para acabar aún más con la asociación de héroes, sin importar las bajas civiles que se estén causando. Y muy probablemente quien se encuentre detrás de este plan podría ser el mismísimo McCoy, o podría ser uno de los líderes oscuros de la organización. La verdad es que sin duda McCoy tendrá un papel muy relevante en todo lo que se viene. Pero bueno, continuando con la segunda pregunta, de original Saiyan Demon nos dice, hola Pokedra, aquí tengo mis preguntas. Número 1, ¿crees que los héroes clase S tendrán su revancha contra Garou en el torneo que él sugirió? La verdad es que como ya he dicho en otras ocasiones, no estoy muy seguro de que se lleve a cabo el torneo, a menos de que sea una especie de reality show para intentar redimir la aceptación de la asociación de héroes. Pero bueno, sin duda alguna sería un arco que me encantaría ver. Por otro lado también nos dice, ¿crees que los monstruos que siguen vivos como Chicken Man, Blackburn, Rover y Psychos volverán a tener protagonismo? Honestamente yo creo que sí, ya que no veo muy necesario el hecho de hacerlos volver a aparecer si no es porque los vas a utilizar en un futuro. Y sabes que realmente están ahí, sobre todo estos 4 que mencionas, a mi parecer lo que tienen es un enorme potencial, prácticamente los 4 pueden alcanzar el nivel de amenaza dragón si es que así lo desean. O incluso en el caso de Fenix Man llegar a límites que apenas si podemos imaginar, por lo que sin duda alguna yo sí creo que estos 4 podrían ser esenciales para el arco que se viene. Y una vez más podríamos ver este lado de One Punch Man en la escala de grises, es decir no todos son buenos y no todos son malos. En este caso tal vez alguno de estos podría cambiar de bandos, sobre todo por lo que vimos con Chicken Man, además de que no veo a Rover siendo villano a partir de ahora. Pero bueno ya veremos lo que sucede. Y bueno continuamos con la tercera pregunta que es de Jandro y nos dice, Hola Bash, saludos, tengo dos preguntas. Número 1, ¿Crees que durante la última actualización de Genos tendrá algo que ver el núcleo que trajo Saitama? Honestamente a mi me parecería bastante lógico, ya que de hecho en el webcomic algo a lo que se hace referencia con esta última actualización de Genos, es que el Dr. Kuseno quería conocer más acerca de las habilidades de Saitama, obviamente sin extender tanto este análisis. Pero por otro lado en el manga tenemos el recurso de este núcleo que almacenó información sobre este futuro y el increíble poder de Saitama, por lo que a mi parecer sería una justificación bastante lógica para darle este aumento de poder a Genos y que no se sienta fuera de lugar, ya que sabemos que el Genos actual ya de por si tiene un poder realmente brutal al poder combatir con amenazas nivel dragón sin tanto problema. Por lo que si realmente se le va a querer dar un aumento de poder, yo creo que el núcleo que trajo Saitama del futuro apocalíptico sería una excelente opción. Por otro lado también Handro nos dice, Genos recibirá otra actualización como vimos en el webcomic y Bofoi tendrá el mismo destino. Y bueno honestamente siento que te refieres al Dr. Kuseno, es decir aquel que realizaba las actualizaciones de Genos y falleció en el webcomic, espero que así sea. Y bueno la verdad es que algo que me causa mucho conflicto respecto a esa muerte es que en el webcomic se siente todo mucho más serio, ya que si a mi parecer es una de las primeras muertes realmente importantes que teníamos a lo largo de la historia, ya que otros personajes pudieron perecer pero realmente no habían pasado tanto tiempo en pantalla como lo fue el Dr. Kuseno, por lo que esta muerte se siente bastante pesada en la historia. Por otro lado en el manga tenemos un evento que honestamente va a choquear a muchos, ya que justamente en el arco de Garou tuvimos ese escenario posapocalíptico que a final de cuentas se corrigió, ya que Saitama pudo volver en el tiempo. En este caso sabemos que incluso el mismo Genos sabe de esto y cree que Saitama simplemente lo está ocultando, por lo que uno de los conflictos principales en este punto será que Genos probablemente le vaya a pedir a Saitama que haga lo mismo de aquella vez, es decir que regrese el tiempo para salvar a Bofoi. Honestamente creo que esto va a generar un conflicto bastante grande entre Genos y Saitama, ya que probablemente Saitama no tenga ni la menor idea de lo que le están hablando, pero para Genos podría sentirse como una traición por parte de su sensei, a menos de que a final de cuentas él logre comprender que el hecho de viajar en el tiempo no es un juego y Saitama no puede realizarlo cuando quiera, incluso a pesar de la muerte de Kuseno, pero la verdad es que tras ese viaje en el tiempo las cosas con respecto a las muertes en One Punch Man se han modificado bastante. Pero bueno ahora continuamos con la cuarta pregunta que es de Fénix el Guerrero Inmortal y nos dice, Pregunta Pokédram, ¿Crees que Dios en algún momento del arco final del manga tratará de tentar a Saitama para que se convierta en su avatar? Saludos. Y bueno esta pregunta honestamente se me hace bastante interesante, ya que de hecho vimos que Dios no tiene problemas en ofrecer su poder a cualquiera que se encuentra, incluso cuando Saitama tocó el cubo creo que también le ofreció su propio poder, por lo que Dios no pone restricciones en cuanto a eso, aunque eso si se nos ha dejado en claro que al parecer Dios quiere entrar a esta dimensión, debido a que Saitama se encuentra en el mismo lugar, por lo que sin duda alguna Dios tiene interés en Saitama, honestamente no estoy muy seguro que tipo de interés, pero el hecho de tomar su cuerpo podría ser bastante interesante, ya que a mi parecer un ser como Saitama que tiene potencial ilimitado, posiblemente podría ser un excelente recipiente para todo el poder de Dios, pero bueno algo que me pregunto es si Saitama podría ser tentado por el poder, honestamente creo que ofrecerle más poder a Saitama es completamente inútil, pero podría haber otras maneras de convencerlo, a final de cuentas yo creo que Saitama es alguien que no se va a doblegar, pero sin duda alguna se me haría muy interesante que en algún punto de la historia, Dios trata de tomar el cuerpo de Saitama, creo que podríamos ver un duelo interno espectacular, aunque debido a que Saitama es virtualmente invencible desde cualquier aspecto, probablemente Dios no lo logre, pero sin duda alguna nos esperan cosas muy interesantes. Y bueno pasamos ahora con la quinta pregunta que es de David García y nos dice, saludos Pokedra, quería preguntarte, ¿crees que en el manga Blue y Genos si peleen? ¿O al menos se nos dé algún indicio de la fuerza de Blue? Ya que en el webcomic solo tenemos la palabra de Genos, que dijo que desde su brazo emanaba una gran energía. Y bueno directamente como lo mencionas no tenemos todavía tan claro el poder de Blue, aunque sabemos que si puede enfrentarse a amenazas de nivel dragón, pero no estoy seguro que alcance el poder de su padre, de hecho sería muy interesante ver a Blue en una batalla completa contra alguien que esté a su nivel. Pero bueno como lo mencionas el hecho de un Genos contra Blue se me haría super interesante, ya que como lo he mencionado Genos actualmente está en un nivel bastante destacable, y si es que Blue pudiera seguirle el paso o incluso superarlo, nos podría demostrar el increíble poder de Blue y dejarnos en claro que no debemos jugar con él. Creo que esa podría ser una buena demostración de poder por parte de Blue, además de que a Genos una derrota más en su historial honestamente no le afectaría mucho. Pero bueno sin duda alguna creo que la historia de Blue va a tener algunas modificaciones con respecto al webcomic, ya que sabemos que justamente la historia de Blast ha ido en aumento poco a poco, por lo que de igual manera tendremos mucho más información de Blue en el manga, posiblemente comprender de mejor manera todo su poder. Pero bueno seguimos con la sexta pregunta que es de Axel Beristain y nos dice, ¿Quién crees que sea digno de romper su limitador? ¿Ciclista sin licencia o el ex miembro del grupo Blizzard? El chico de lente, saludos. Y bueno honestamente de acuerdo a lo que sabemos de ambos, creo que el que está más cerca de romper su limitador sería Gafas, de hecho hace poco saqué un extra en donde vemos la evolución de este personaje, el cual ha comprendido que no tiene límites, es decir este puede seguir mejorando y aumentando su fuerza con el entrenamiento debido, por lo que sin duda alguna creo que este es el camino correcto para romper tu limitador, de hecho justamente en ese extra vemos como Gafas sigue esforzándose por lograr su objetivo. Mientras que por otro lado el ciclista sin licencia a pesar de que si le han dado muchas palizas, sabemos que actualmente en el webcomic tomó el camino fácil, ya que obtuvo un power up que no depende de él, sino más bien del traje de los neohéroes, por lo que creo que esta es una gran pérdida en el camino a alcanzar a romper su limitador, sin duda alguna creo que si alguien es capaz de lograrlos sería Gafas, e incluso en la actualidad veo más probable que King rompa su limitador que el propio ciclista, ya que King ha comenzado a entrenar. Pero bueno continuando con la séptima pregunta, ahora pasamos con Yona Okiji que nos dice, pregunta para Pokédram, ¿Qué crees que pasará con los héroes que están cuidando a Robert y Black Sperm? Una vez que estos vuelvan a su estado de monstruo, me refiero a que por ahora parecen mascotas, pero el problema es que los héroes que se han hecho cargo estarían en graves problemas y podrían morir, ¿O crees que ya nos descubra antes a Black Sperm? Excelente pregunta, la verdad es que a pesar de que en este momento ellos simplemente parecen memes, es decir Robert y Black Sperm, sabemos que ambos son extremadamente poderosos, y sin duda alguna en algún punto van a empezar a actuar, probablemente Black Sperm va a querer acabar con esos pobres héroes, pero no estoy tan seguro de que Robert tenga la misma idea, ya que a final de cuentas creo que Robert si tiene el comportamiento de un cachorro, y el hecho de que estos héroes lo hayan cuidado por tanto tiempo, podría mostrar la lealtad de un canino, imagínense que en determinado momento Black Sperm decida acabar con estos héroes, pero Robert recuerde que ellos lo han cuidado durante mucho tiempo, así que decida defenderlos, y tengamos un versus de Robert contra Black Sperm, la verdad es que se me haría bastante interesante, además de que como mencionas, también está la situación de que Genos podría descubrirlo en cualquier momento, pero al menos hablando de Robert sabemos que esto no va a pasar, ya que Genos incluso lo ha sacado a pasear en determinada ocasión, así que no veo tan probable la participación de Genos, ya veremos lo que sucede, honestamente tengo mucha fe en Robert, pero bueno ahora continuando con la octava pregunta, que es de NHDG, nos dice, hola Pokedra tengo varias preguntas, que me gustaría que me respondieras, número 1 que crees que pasaría si es que Saitama se convierte en un monstruo, la verdad es que creo que este sería el fin del mundo, o tal vez no, porque algo que me llama la atención sobre todo en el caso de Garou, es que al menos en el webcomic, cuando este se convierte en monstruo, pierde parte de su desarrollo, es decir el rumbo que estaba tomando para romper su limitador, se ve cambiado por esta forma monstruo, así que probablemente si Saitama se convirtiera en monstruo, también podría llegar a perder este poder que obtuvo al romper su limitador, creo que el camino del monstruo y el de romper su limitador son diferentes, en este caso si Saitama cambiara de uno a otro, probablemente su poder disminuiría, o al menos tal vez quedaría estancado, ya que no tendría este potencial ilimitado que tiene ahora, pero honestamente sería muy complicado saberlo, y de cualquier forma creo que a final de cuentas sería el final para todos, ya que nadie podría parar a Saitama, pero bueno pasando con su última pregunta, nos dice al ya conocer el lado oscuro de la asociación de héroes, ¿cómo crees que pueda afectar esto a todos los héroes? y bueno sabemos que actualmente no todos los héroes están conscientes de lo que ocurre en la asociación, y solo unos pocos han ido descubriendo todo, pero honestamente creo que la gran mayoría de héroes, podrían llegarse a sentir traicionados, ya que básicamente los están utilizando para ganar dinero, a pesar de que la intención de la gran mayoría de héroes, es proteger a los demás, obviamente si hay algunos que van por el dinero, pero creo que la mayoría tiene ese instinto heroico, a mi parecer si toda esta información de la asociación llegara a la luz pública, eso marcaría el final de toda la asociación, y podríamos entrar a una era de vigilantes, en donde solo los héroes que realmente quieren proteger a los demás, sin nada a cambio, estarían en activo, creo que sería algo muy similar como lo que había antes de la asociación de héroes, aunque creo que en ese momento no eran tan eficientes, ya que los héroes no se podían organizar tan correctamente, la verdad es que no estoy muy seguro de que les depara en un futuro, pero bueno continuamos con la novena pregunta, que es de Ángel Daniel y nos dice, ¿Crees que haya nuevos arcos que no estén en el webcomic, como un arco de Atomic Samurai buscando la espada lunar? Creo que esa era, o la de la organización Tsukuyomi, honestamente yo creo que si, de hecho en el manga ya ha ocurrido, que se agregan arcos que no están en el webcomic, como por ejemplo el torneo de artes marciales, y bueno uno de ellos como lo mencionas, podría ser el arco de Tsukuyomi, aunque creo que en el webcomic, tal vez también haya alguna idea para hacerlo, ya que en algún momento se menciona, que Tatsumaki tiene que enfrentar a una organización de psíquicos, por lo que probablemente esa sea la referencia para el arco de Tsukuyomi, incluso Flash y Flash también tiene que enfrentar a una organización de ninjas, por lo que ese podría ser otro arco adicional, aún así como lo acabamos de ver en el manga, siempre va a haber nuevas historias originales, y la verdad es que a mi personalmente me encantan, ya que nos da mucho más información acerca del universo de One Punch Man. Pero bueno ahora si pasamos con la última pregunta, que es de Gabriel Chirino y nos dice, ¿Crees que Sonic en algún momento le pueda dar peleas a Saitama, porque se rompa su limitador, o Dios le dé poder? Y bueno esta es una excelente pregunta, ya que me pregunto como es que va a cerrar el personaje de Sonic, debido a que el objetivo que le han dado a este personaje, es enfrentar a Saitama, y de hecho algo que se demostró a lo largo de los episodios, es que gracias a Saitama, el ha ido mejorando poco a poco, y cada vez se hace más fuerte, por lo que sin duda alguna, este también es uno de los candidatos, a romper su limitador en algún momento, pero no estoy seguro de si realmente, él llegue a tener la capacidad en algún punto, de alcanzar el poder de Saitama, se me haría bastante curioso, que él se volviera el enemigo final de Saitama, imaginen que Dios necesita un recipiente, para pelear contra Saitama, y Sonic se ofrece como tributo, creo que sería algo genial, ya que además de que Saitama, podría tener un rival digno, también Sonic a la vez cumpliría su objetivo, de poder pelear a la par con Saitama, podría ser que esto se dé, aunque también otro posible final para Sonic, es que a final de cuentas, él acepte a Saitama como un verdadero héroe, y se resigne de derrotarlo, ya que sabemos de acuerdo a su pasado, que por lo que hizo Blast, y varios héroes más, Sonic perdió la fe en los héroes, así que tal vez Saitama podría ayudarle, a recuperar esta fe, y a final de cuentas, este se rendiría, pero personalmente me gusta más, que Sonic y Saitama tengan una pelea colosal, en la que ambos disfruten el combate, creo que eso sería bastante interesante, pero bueno ahora si terminamos el video, me encantaría que me dejen su opinión, y teorías en los comentarios, y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal, que siempre nos están apoyando, y muchas gracias a Orlando, The Loco Steve, Alcojo Gamers, Junito Furcal, Cabo Yat24, Emanuel Castro, Luis Rodríguez, Lalo MFGM, Alex Gamer, Irvin Sánchez, Alex Pilo, Rain505, Rodrigo García, Fanny Morales, y Jonathan B, y ahora si sin nada más por añadir, adiós. ¡No! ¡No! ¡No me voy a ser un sagoma!